Acompáñennos con sus palmas, a ver ¿Cuántos trajeron sus palmas? Hoy hasta el recuerdo me parece cruel En la vida que antes hiciste vivir Creí que era cierto lo que el mundo ofrece Y al fin no era el vicio del mal de sentir Yo estuve en peligro de perder mi vida Dame mi familia, casi la perdí No sé cómo pude ser tan insensible Que de un duro golpe también recibí Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui un prisionero, mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí 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 No sé cómo pude ser tan insensible Que un duro golpe también recibí Ahora yo le canto, lluvia, aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón El diablo se loca, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante, sirviendo al Señor Traían un contrabando Que pretendían pasar Tras la corriera de hierro Un cargamento de libras Que traían bien escondidas En doble piso de hierro Cuando llevan a la ruana Era aún de mañana Les he vuelto y la dono Que llevan en la campuela Abran que quiero verla Para alegrarnos pasar El hermano del volante A Cristo se encomendó Padre que estás en el cielo Ayúdame por favor Que no descubran las Biblias Porque son tuyas, Señor Cuando se abrió la cajuela Solo miró la herramienta La extra y la coseta Pasen dijo el oficial Ya que el piso intencional No lo miró en la cajuela Llegaron a su destino Ahí despegaron el piso Y repartieron las Biblias Los hermanos se gozaron Cuando les testificaron De la experiencia divina El hermano del volante A Cristo glorificó Gracias, gracias, Jesucristo Para ti es lo que hago yo Seguiré llevando biblias Tras la cortina de rojo Gracias, gracias, Jesucristo